y muy buenas soy cronos y esta vez les traigo muy buenas noticias y como vieron en el título ya están los nueve juegos gratis de playstation at home y son los que están viendo en pantalla y como verán de los nueve juegos 5 no necesitan playstation vr y los vamos a poder jugar tranquilamente los cuales son apsu enter the gungeon rest infinitive subnautica y por último the witness y ahora los cuatro restantes para que completen los nueve juegos serían los de playstation vr los cuales son astrobot rescue mission moss thumper y paper beast y ustedes se preguntarán cómo vamos a descargar estos juegos y bueno como verán en la playstation store aún no actualizan el apartado pero debería aparecerte aquí en grande play at home en donde dice lo que hay de nuevo o directamente acá arriba en destacado pero si llegase el caso en que no pongan el apartado fácilmente pongan en buscar como estoy haciendo yo ahora mismo y pónganse a descargar todos los juegos que le nombre al principio del vídeo que ahí se los nombre clarito cada uno de los juegos y bueno como dice en la descripción de este juego recuerden que tienen hasta el 22 de abril para descargarlos aquí en pantalla les voy a estar dejando cuánto está pesando cada juego y por ejemplo el subnautica es uno de los que más pesan que son casi 13 gigas entonces eso sí que ha sido todo el vídeo que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario y que disfruten estos juegos o aunque sea déjenlos en su biblioteca y bueno ahora sí me despido adiós y